para grabar y empecemos. Hola a todos, bienvenidos a la capacitación. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Iris Wendt, mi pronombre es ella y soy la coordinadora de capacitaciones. Esta tarde tenemos la suerte de tener a María Idarti y María Cruz Magdalena de Disability Rights California para hablar sobre el proceso de educación especial. Primero, quiero hablar brevemente lo que hace el Family Resource Center aquí en el Condado de San Mateo. Nosotros brindamos apoyo y servicios gratuitos para familias de niños con discapacidades desde 0 a 22 años y a los profesionales que los atienden. Profecemos apoyo, información, recursos, servicios de referencia para navegar los sistemas y también ofrecemos capacitaciones para grupos de apoyo, carpeta de recursos y boletín electrónico. Les quiero recordar que FRC no es una agencia legal y nosotros no podemos dar consejos legales. Cualquier información ofrezada por FRC no debe ser considerado consejo legal. Con esto, entonces, los invitamos a conectarse con nosotros con los datos de información que tenemos aquí. Ahora vamos a revisar ciertos temas de logística. Vamos a grabar esta capacitación para cualquier familiar, perdón, para cualquier familia o prestador de servicios que no puedan estar aquí. Por favor, apague el micrófono cuando nos esté hablando así evitamos ruido de fondo. Hagan preguntas y respuestas al final. Estamos ofreciendo interpretación a inglés y español. Entonces, por favor, seleccionen el idioma en el que quieren escuchar la presentación. Está en la parte de abajo, bajo el icono que dice interpretación y seleccionen inglés o español. Las instrucciones también quedarán en el chat. Estamos ofreciendo subtítulos en vivo. Entonces, si quieren ver los subtítulos, por favor, vayan a el ícono de CC que dice subtítulos. Vamos a tener una sección para preguntas y respuestas. Al final, por favor, guarden sus preguntas para el final. Cuando llegue el momento de preguntas y respuestas, use la función de preguntas y respuestas o use la función de levantar la mano para preguntas y comentarios. Les pedimos que, para respetar la confidencialidad, los participantes deben abstenerse de usar nombres y apellidos o compartir información detallada. También, por favor, hagan pausas y traten de hablar despacio para que nuestros intérpretes puedan interpretar. Después de esta capacitación, se enviará un correo electrónico con un seguimiento de materiales de todos los participantes con una encuesta en inglés y en español sobre la capacitación. Esta encuesta es anónima y nos ayuda a entender cómo mejorar. Por último, vamos a enviar un correo electrónico con toda la información el día de mañana. Y con esto vamos a esconderse. Muchas gracias, Aires. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Espero que estén teniendo un gran día. Quiero presentar a nuestras presentadoras de hoy. Tenemos a Maricruz Magdalena, abogada principal, y también a María Iriarte, también abogada principal. Para todos los que no nos conocen, antes se nos llamaba Protection and Advocacy. Somos una organización sin ánimo de lucro que empezó en 1987 que provee servicios legales para personas con discapacidades. Algunos de esos temas en los que trabajamos pueden ser educación especial, beneficios, servicios de centros de centros regionales. Nosotros tenemos una unidad de CAP. Tenemos también una unidad que se llama la Oficina de Derechos de los Clientes. Y también tenemos o trabajamos con organizaciones que proveen asistencia a clientes o consumidores y también miembros de familia. Tenemos una oficina en Sacramento. En Los Ángeles, Área de la Bahía, San Diego, y por supuesto también tenemos oficinas en Modesto y en otros lugares. Nosotros vamos a tragar todo el material que vamos a ver hoy y por favor disfruten, aprendan todo lo que puedan y les cedo la palabra a nuestro equipo. Gracias, Loni. Esta tarde vamos a tener presentaciones en los dos idiomas o las diapositivas, perdón, en los dos idiomas. Vamos a hablar sobre educación especial y vamos a hablar sobre el mandato de búsqueda infantil, cuál es el plan de elegibilidad de la sección 504 y también vamos a revisar esas leyes que cubren la educación especial. Vamos a hablar sobre el proceso de educación y también vamos a hablar sobre lo que ustedes pueden hacer cuando no saben o cuando no están contentos con lo que está sucediendo, sobre todo en cuanto a quejas de cumplimiento y de debido proceso. El debido proceso es en realidad ir a una audiencia. Siguiente diapositivo, por favor. ¿Qué es el mandato de búsqueda infantil? Es un requisito federal que dice que las escuelas deben identificar a todos los niños que tengan discapacidades o que se sospecha que tengan discapacidades y asegurarse de que no tengan necesidad de servicios. Es decir, ¿cómo sucede esto? Se hace una evaluación y esto cubre los niños desde el nacimiento hasta la edad de 22, perdón, 21. Esta es la escuela quien evalúa y esta puede ser escuela privada, pública, mixta, etcétera. Es una obligación afirmativa que tienen las escuelas dentro de California para identificar, evaluar y proveer educación o servicios de educación especial a aquellos niños que lo necesiten, aquellos que cumplan los requisitos de educación especial. hay dos grupos de leyes que cubren la educación especial. La primera es una ley federal que se llama ley de educación para personas con discapacidades o la ley IDEA, le dicen IDEA o IDEA, y después tenemos leyes estatales. Federal siempre va por encima de la ley estatal. Entonces, las leyes de educación del estado de California no pueden hacer algo diferente que esté en la IDEA. Pueden hacer, digamos, pueden añadir leyes, pero no puede hacer nada diferente a la ley federal. La ley federal es suprema. Entonces, cuando estamos hablando de ley federal, estamos hablando de IDEA y aquí van a ver citas. Entonces, por ejemplo, aquí dice título 20 del código de los Estados Unidos, es decir, ley federal y los estatutos son 1.400 y siguientes. Entonces, y cuando ven que dice ETSEC significa y en adelante. Entonces, los estatutos son códigos que vienen con las regulaciones. Las regulaciones implementan la ley. Entonces, cuando hablamos de regulaciones federales, las regulaciones empiezan en el 34, el código federal de regulaciones empieza en la parte 300. Las regulaciones que implementan la ley se encuentran en los títulos 5 del código de regulación de California, mil, perdón, 56 mil y en adelante. entonces, como padres, ustedes van a estar involucrados con el distrito al menos 20, 21 años o solamente 18 años, no lo sabemos. Entonces, es muy importante que conozcan la ley, porque si conocen la ley, conocen sus derechos. Si alguien les dice algo que ustedes saben que no es cierto, ustedes pueden pensar para sí mismos, esto es demasiado, porque hay mucho por saber, y eso es verdad, pero lo que hacemos es que tenemos un manual en nuestra página web que se llama el manual de responsabilidades y derechos de la educación especial, y este tiene mucha información sobre la ley y tiene o está en un formato de preguntas y respuestas. La respuesta va a incluir la ley que incluye la respuesta, así que van a poder saber dónde encontrar la ley. Tal vez pueden citar el Estatuto Federal o una regulación federal o simplemente pueden citar la Ley de Educación del Estado de California. Entonces, sí, hay mucho por saber, pero pueden empezar por revisar materiales como el manual y otras publicaciones que hay en línea, unirse a este tipo de capacitaciones donde aprenden mucho, hablar con otras personas que probablemente les dé información que ustedes antes no tenían. Es importante que sepan la ley, no solamente para que nadie les meta los dedos a la boca, pero también porque cuando quieren hacer una queja formal van a necesitar saber qué ley o por qué piensan que el distrito escolar violó la ley. Vamos a hablar más de esto más adelante. Siguiente diapositiva. Entonces, digamos que hay ciertos títulos bajo la Ley de Idea. Los niños en educación especial tienen derecho a una educación gratis, apropiada y pública. También tienen derecho al entorno menos restrictivo, tienen derecho a evaluaciones, plan de educación individualizado, que es un contrato entre los padres y el distrito, y los padres del estudiante y el distrito tienen derechos a poner quejas de cumplimiento, derechos del debido proceso, mediación, audiencias, etcétera. Entonces, ¿qué es una educación pública adecuada y gratuita? Es instrucción académica especializada más servicios relacionados que se proporcionan con cargo al gasto público. Las escuelas no pueden cobrarle a los padres la educación o los servicios o apoyos que está recibiendo el niño. Por supuesto, la escuela tiene que cumplir los estándares de la Agencia de Educación Estatal y esta idea de FAPE, o sea, Educación Pública Adecuada y Gratuita, está disponible también a través de secundarias y se provee conforme a el IEP. ¿Qué es el entorno menos restrictivo? Cuando hablamos de la ubicación, colocación, es decir, ¿a qué clases va a ir mi hijo? Educación general. Tal vez educación general con algunas cosas aparte o un día clase o aula especial de todo el día. Entonces, la primera consideración debe ser el entorno menos restrictivo y esta es la ubicación de Educación General. Si el niño necesita servicios o apoyos dentro de la Educación General, tal vez se lo puede sacar en ciertos momentos del día o tal vez debe estar simplemente en la Educación Especial. Esa es la conversación, ¿no? Los padres tienen que, perdón, si los padres no están seguros cuál es la ubicación más apropiada para el niño, le pueden hacer o le pueden solicitar a la escuela que haga una evaluación. Ellos evaluan, perdón, ellos van a llamar a un especialista de inclusión y ellos van a evaluar cuál es la ubicación o digamos la configuración más adecuada para el niño y con esto se genera un un plan de evaluación de educación independiente. De esto va a hablar María Cruz. Entonces, ¿qué es la Educación Especial? No es un lugar, es un servicio. Es un conjunto de servicios disponibles para estudiantes con discapacidades que reúnen los requisitos y que cumplan con la FAPE. Entonces, hay ciertos requisitos que tiene que cumplir el niño para saber que es elegible para la educación especial. Entonces, por ejemplo, autismo o tal vez un niño con una discapacidad específica de auditiva o visual o intelectual. sin embargo, no es suficiente tener una discapacidad. Tiene que haber algo más. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es ese más? Bueno, la edad. Tiene que ser para un estudiante entre los 3 y 22 años. Y hay una evaluación que se hace para demostrar que el impedimento del estudiante afecta negativamente su desempeño educativo y requiere educación especial. Entonces, este es el lenguaje mágico. No solamente tiene que tener una discapacidad, sino que la evaluación, la evaluación para la educación especial, tiene que demostrar que la discapacidad impacta de forma negativa la habilidad del niño de aprender y por ende el niño necesita educación especial o servicios y apoyos de educación especial. Y aquí está el manual de derechos y responsabilidades de la educación especial. Es un enlace para que vayan a leer el manual y este va directamente al capítulo número 2 que tiene que ver con las evaluaciones. Entonces, ya vimos las leyes federales aplicables para la educación especial, lo que involucra la educación especial. Pero hay otras leyes federales que aplican a los distritos escolares y la primera de estas leyes es la sección 504 de la ley de rehabilitación. La segunda se llama título 2 de la ley de estadounidenses con discapacidades. La sección 504 fue primero y el título 2 llegó de segundo. Pero las dos leyes aplican y ellas estas son leyes antidiscriminación. Esto significa que, por ejemplo, cualquier entidad que reciba fondos federales está sujeta a la sección 504 de la ley de rehabilitación. Y evita que estas entidades discriminen basado en una discapacidad. ¿Cómo se discrimina en cuanto digamos basado en una discapacidad una no sé negar una acomodación o una modificación razonable? Esto vamos a hablar más adelante. O tal vez es simplemente discriminación. El niño tiene una silla de ruidas y se le dice que no puede ir a la salida de campo o al paseo de la clase porque usa una silla. Eso es discriminación directa. Los distritos reciben fondos federales y están sujetos a la sección 504 y el título 2 no requiere recibir fondos federales. Es otra norma de antidiscriminación que se aplica a las escuelas. A veces van a escuchar que un estudiante tiene un plan 504. Se trata de niños con discapacidades que no afectan adversamente su desempeño en la escuela. recuerden que para ser elegibles para recibir educación especial las discapacidades tienen que afectar adversamente el desempeño escolar. Pero hay niños que tienen discapacidades donde no es así el caso pero sí necesitan algunas acomodaciones o ajustes para poder acceder y beneficiarse de los programas escolares. Como dije antes entonces la sección 504 prohíbe la discriminación y no solamente es para aquellos estudiantes que tienen discapacidades sino también para estudiantes que tienen registro de un impedimento por ejemplo un niño que ha tenido cáncer y ahora está en remisión puede ser considerado alguien con una con un impedimento o tener un registro de haber tenido un impedimento también un estudiante que tal vez tenga una discapacidad física o mental que sustancialmente afecte su aprendizaje o tal vez puede ser un desorden o un trastorno del sueño esos son los criterios que hacen que uno califica para o califique para el plan 504 siguiente diapositiva aquellos niños que pueden ser sujetos a un plan 504 reciben el plan 504 esto no significa que los niños que están en educación especial también puedan recibir un plan 504 es decir adaptaciones determinadas los estudiantes que están en el sistema de la educación especial tienen la protección conforme la ley idea o leyes estaduales en el estado de california que conciernen la educación especial tienen protecciones más amplias otras garantías sin embargo estas leyes antidiscriminatorias son muy importantes porque sabemos que sucede este tipo de discriminación por discapacidad y hay un recurso para ello ejemplos de adaptaciones razonables son los siguientes supongamos que mi hijo que utiliza una silla de ruedas no puede acceder a su pupitre a su escritorio en el aula entonces como una adaptación razonable como madre yo le puedo pedir a la escuela que le proporcione un escritorio accesible para que mi hijo pueda usar el escritorio en la sala de clases y tengan en cuenta que la palabra es adaptaciones razonables si tienen que ser razonables las adaptaciones si es algo que cuesta menos y va a cumplir con esa función bueno la escuela puede sugerir algo que cuesta menos dinero y tal vez los padres piden o pueden alegar que es algo razonable y los que la escuela dice no es razonable otros tipos de adaptaciones razonables puede que el niño necesite un asiento especial en el aula tal vez al fondo o al frente de la sala tal vez el niño necesite que las clases segan grabadas tal vez como adaptación razonable el niño puede que requiera que las tareas sean modificadas entonces en lugar de hacer 20 preguntas de matemáticas como tarea del hogar puede que tenga que hacer 10 tal vez el niño necesite un espacio tranquilo o tiempo adicional o tal vez necesite tomarse recesos cuando está siendo evaluado tal vez cada 45 minutos el niño necesita un descanso de 10 minutos cualquiera sea la adaptación razonable se pueden solicitar pero hay por supuesto distintos tipos si ustedes hacen una búsqueda en google de adaptaciones razonables para discapacidades de aprendizaje hay muchísimos recursos en internet disponibles para los padres para obtener ideas sobre los tipos de adaptaciones que hay disponibles y hay personas en las escuelas que pueden asesorarlos con ellos también pueden ayudar a identificar cuál sería la adaptación razonable para el estudiante en particular siguiente diapositiva bueno ahora le voy a ceder la palabra maricruz ella va a hablar sobre el proceso de educación especial bueno muchas gracias maría yo voy a dejar mi cámara apagada por motivos de accesibilidad desde mi lado maría habló de los criterios de elegibilidad para la educación especial y de las leyes y los reglamentos relativos a la educación especial ahora nos vamos a referir a cómo es el proceso en la realidad y qué pueden esperar en cuanto a tiempos al iniciar el proceso tenemos primero una derivación o una remisión para recibir servicios de educación especial eso es un requerimiento esto puede venir de parte de los padres o de alguien en la escuela que puede que tenga alguna sospecha de que existe una discapacidad el padre no tiene que esperar que la escuela identifique la discapacidad cualquier inquietud que puedan tener se la pueden traer a la escuela presentar a la escuela y así se puede iniciar el proceso el primer paso del proceso entonces es la remisión después de esa remisión la escuela tiene 15 días para desarrollar un plan de evaluación y presentárselo a los padres para que lo firmen la firma de los padres es un requerimiento para que el distrito escolar de inicio al proceso de evaluación si la escuela no puede obtener esa firma el proceso no inicia necesariamente hasta tanto la firma sea obtenida la escuela debe evaluar en todas las áreas de la discapacidad sospechada y eso puede ser indicado nuevamente por un miembro del personal de la escuela o por uno de los padres después de que el plan de evaluación queda firmado el distrito escolar tiene 60 días para completar la evaluación y para reunirse con los padres para revisar el reporte o el informe después de que se revisan las evaluaciones el distrito escolar tiene que desarrollar un plan de educación individualizado o un IEP la implementación del IEP no comienza hasta que los padres lo firman o firman el IEP vamos a hablar más de la firma en nuestra siguiente diapositiva pero tengan en cuenta que después de que el IEP se desarrolla por completo tiene que existir una firma de parte de la escuela y de los padres prestando conformidad con el documento si la escuela no puede obtener la firma no pueden implementar el plan el plan lo tiene que revisar el equipo del IEP por lo menos todos los años y los padres pueden solicitar una reunión de IEP cuando lo necesiten cuando los padres solicitan una reunión de IEP el distrito escolar tiene 30 días para convocar esa reunión la escuela tiene obligación de llevar a cabo evaluaciones por lo menos cada 3 años a menos que los padres o las escuelas tengan alguna inquietud y soliciten evaluaciones nuevas o adicionales entre esos 3 años siguiente diapositiva aquí tenemos un plan de evaluación en blanco demuestra les muestra si el plan es inicial anual trianual o de transición interino u otro el plan inicial sería aquel en donde el padre o la escuela solicitan que se le haga una evaluación de educación especial al niño después tenemos la opción de que el plan sea anual o trianual lo que quede marcado en este formulario eso es lo que el distrito escolar va a llevar a cabo y después hay información demográfica y general del estudiante que va a ser evaluado siguiente este es el plan de evaluación que indica las áreas en las que el distrito escolar va a estar evaluando al niño se puede referir al logro académico la salud inquietudes respecto de una discapacidad intelectual se puede referir al lenguaje y el habla desarrollo motriz conducta adaptativa aspectos socioemocionales transición post secundaria y otros todo lo que no está en la lista el distrito escolar puede llevar a cabo una evaluación pero hay que identificar exactamente lo que se va a evaluar hay una casilla que es para que los padres presten su consentimiento a la evaluación hay otra casilla que dice no presto mi consentimiento a la evaluación propuesta y hay un casillero para agregar una evaluación adicional es decir si los padres quisieran que la escuela evalúe alguna otra área que no está marcada en el plan de evaluación lo pueden hacer lo mencionan en esa casilla por ejemplo si un padre tiene una preocupación respecto de una conducta y no hay una evaluación de conducta listada allí entonces se puede pedir esa evaluación específica y que quede agregada allí el plan también va a decir quién va a estar llevando a cabo la evaluación siguiente diapositiva por favor las evaluaciones son bastante importantes porque van a ayudar a identificar las necesidades de los estudiantes en todas las áreas diversas aquí tenemos una lista de algunas de las áreas que se pueden evaluar pueden ser terapia ocupacional terapia física terapia del lenguaje comportamiento funcional tecnología asistida necesidades sociales emocionales y de comportamiento servicios de salud mental relacionados con la educación ayuda de apoyo etcétera los padres pueden ayudar a identificar las áreas en donde el estudiante puede necesitar ayuda o asistencia y presentarlo o hacérselo saber a la escuela si fuera necesario siguiente diapositiva mencioné que la escuela tiene la obligación de llevar a cabo una reevaluación o una evaluación nueva por lo menos cada tres años después de que la escuela entonces lleva a cabo su propia evaluación si el padre o la madre no están de acuerdo con el resultado de alguna de estas evaluaciones entonces el padre o la madre tienen derecho a solicitar una evaluación educativa independiente pagada con fondos públicos lo que significa esto es que después de la evaluación de la escuela si los padres no están de acuerdo los padres tienen el derecho a solicitar básicamente una segunda opinión donde le estarían pidiendo al distrito escolar que lleve a cabo una evaluación externa para obtener una segunda opinión porque por cualquier motivo ustedes no están de acuerdo con el resultado de la evaluación llevada a cabo internamente por la escuela una vez que hacen este pedido la escuela o el distrito escolar en realidad tiene dos opciones por un lado puede pagar por la evaluación educativa independiente o pueden solicitar el debido proceso para demostrar que su propia evaluación fue apropiada o adecuada generalmente cuando los padres solicitan una evaluación independiente lo que yo veo que sucede con más frecuencia es que la escuela está de acuerdo en pagar una evaluación independiente y no solicitan el debido proceso enseguida y parte de la razón es que implica mucho menos costos para la escuela pagar una evaluación independiente que empezar una audiencia de debido proceso algo que quiero resaltar aquí es que no se puede solicitar una evaluación independiente o externa a menos que el distrito escolar haya tenido la oportunidad de llevar a cabo su propia evaluación primero porque yo he trabajado con padres que tienen una relación en la que no confían con la escuela y no quieren que la escuela evalúe a su hijo o a su hija pero la realidad es que la escuela sí tiene el derecho a esa evaluación primero después de eso si no están de acuerdo sí le pueden pedir la evaluación independiente pero no se puede pedir la evaluación independiente si no le dieron la oportunidad a la escuela de realizar su propia evaluación primero aquí tenemos un link un enlace a una carta de ejemplo para solicitar la evaluación independiente es parte de nuestro manual de derechos y responsabilidades de educación especial siguiente diapositiva con respecto a que el distrito escolar les proporcione un aviso del IEP el distrito escolar tiene que darles un aviso por escrito de la reunión del IEP y la reunión debe programarse en la fecha y hora mutuamente acordadas la escuela no puede celebrar la reunión sin primero darles la oportunidad de participar de la reunión quiero quiero aclarar que si el distrito escolar los invita a una reunión y ustedes no responden y han llevado a cabo muchos intentos de contactarse con ustedes convocarlos a la reunión y ustedes no responden el distrito escolar puede de todas maneras llevar a cabo la reunión sin la participación de ustedes teniendo en cuenta que ustedes no han respondido y han rechazado la invitación ustedes tienen derecho a solicitar un intérprete si el inglés no es su idioma nativo eso lo tienen que hacer con anticipación para que la escuela pueda prepararse para que ese intérprete o ese intérprete esté disponible para la reunión ustedes también tienen derecho a grabar en audio la reunión del IEP siempre que proporcionen al distrito escolar un aviso de 24 horas quiero mencionar que sé que ahora tenemos acceso a tecnologías pero lamentablemente si no notificamos a la escuela sobre la grabación de una reunión y ustedes lo graban sin notificar a la escuela esa grabación no va a poder ser utilizada en cualquier instancia judicial si la escuela no fue notificada de que se estaba haciendo la grabación esa grabación no la van a poder usar entonces una vez el contrato se finalice el IEP se vuelve un contrato legal entre la escuela y el estudiante entonces una vez las dos partes firmen el documento se vuelve legal el IEP se tiene que hacer una vez por año y una vez se haga la evaluación y de nuevo los padres pueden solicitar reuniones adicionales si es necesario porque el IEP no es un documento digamos en una piedra somos humanos y estamos siempre cambiando sobre todo los niños ellos están creciendo sus habilidades y sus capacidades van a cambiar rápidamente y también otros retos o nuevos desafíos pueden surgir también digamos el proceso anual del IEP además perdón del proceso anual del IEP los padres pueden pedir una reunión cuando lo quieran una vez ustedes soliciten la reunión se tiene que programar en menos de 30 días les recomendamos que hagan la solicitud por escrito así tendrán un registro de que ustedes hicieron una solicitud de la reunión he visto padres que piden reuniones de emergencia en la regulación no habla de una reunión de emergencia pero esto típicamente sucede cuando ha sucedido algo que involucra salud y seguridad en ese caso la escuela tiende a responder un poco más rápido pero de nuevo en la ley o en la regulación no existe nada en cuanto a reuniones o no existe unos días específicos un tiempo específico para reuniones de emergencia entonces el propósito de una reunión del IEP es reunirse con los padres y para hablar sobre toda la información relevante en preparación para la reunión se recomienda que al niño se le incluya tanto como sea posible para los más pequeños tal vez no van a poder participar en la reunión porque no saben el proceso y no pueden tener mucha participación así que sería comprensible pero si tenemos niños pequeños que están haciendo digamos o están en una edad de transición que es importante incluirlos en el IEP para que ellos tengan voz y voto sobre sus planes futuros sus objetivos en lo que quieren trabajar mientras están en la escuela etcétera entonces les recomendamos que hagan una lista de lo que ustedes y su niño quieran hacer durante el año escolar pueden escribir esas metas que tengan esas preocupaciones que tienen también es posible que ustedes sepan lo que lo que quieren pero la realidad es que es bastante intimidante sentarse en una mesa rodeado de muchas personas y es muy probable que se les olvide cosas es posible que no puedan dirigir la reunión a esa dirección valga la redundancia y es aquí donde es importante tener notas tener una lista de las cosas que quieren mencionar también van a querer traer apoyo a la reunión puede ser un miembro de familia puede ser un amigo puede ser alguien que tenga experiencia con el proceso pueden traer un defensor tienen el derecho a invitar a quien ustedes quieran que participe en esta reunión de nuevo dele o proporcione a la escuela un aviso de 24 horas de anticipación si tiene la intención de grabar la reunión y también si van a solicitar adaptaciones o un intérprete tienen que hacer la solicitud por escrito no podemos asumir que el distrito escolar va a poder tener un intérprete o hacer una modificación a última hora les recomendamos que revise el IEP del año anterior si es que existe para que sepan en dónde estaba el niño el año anterior y cuáles eran esas metas que se tenían también revisen las evaluaciones realizadas si no tienen las evaluaciones tienen ustedes el derecho de solicitársela al estrito escolar o a la escuela perdón si hay evaluaciones nuevas les solicitamos que solicite o les recomendamos que soliciten una copia de esas evaluaciones con tiempo la realidad es que las evaluaciones o los informes de evaluaciones son muy complejas y tal vez no tengan la capacidad de leer y entender todas las evaluaciones y también es es difícil no tener o es difícil tener una reunión productiva si ustedes no saben de qué se tratan estas evaluaciones y cuáles fueron los resultados de ellas revisen cualquier tipo de material que hayan recibido durante el año antes de la reunión incluya el registro disciplinario boletas de calificaciones informes de progreso y el trabajo de los estudiantes esto les va a ayudar a tener metas y objetivos apropiados para el niño que digamos aborden cualquier tipo de preocupación si hay algún tipo de registro disciplinario ustedes quieren tenerlo disponible leerlo para la reunión del IEP siguiente por favor el equipo del IEP o sea quienes son los miembros del equipo del IEP estas son las personas que tienen que estar en la reunión esto es los padres el estudiante cuando sea apropiado un maestro de educación especial un maestro de educación general un representante del distrito escolar proveedores de servicio una persona o la persona perdón que realizó la evaluación y un padre amigo o defensor como ya lo mencioné esos individuos tienen que participar pero pero si si no hay un proveedor de servicios o individuos que puedan participar en la reunión en la escuela tiene que solicitar una firma de los padres para continuar la reunión sin la presencia de alguno de esos individuos entonces digamos que el niño está recibiendo terapia ocupacional pero el terapeuta ocupacional no está disponible para participar en la reunión ustedes tendrían que excusar a esa persona de estar presente en la reunión sino excusar a la persona en la reunión entonces el distrito escolar tiene que reprogramar la reunión porque hay una persona que no está disponible una de las personas que tienen que ir no está disponible el IEP requiere cosas específicas que tienen que incluirse en el IEP entonces empieza con la elegibilidad del estudiante la elegibilidad para servicios de educación especial esto normalmente está en la primera página el documento también va a revisar los niveles actuales de desempeño cómo estás cómo le va al niño en este momento en las diferentes áreas que quieren revisar debe tener metas y objetivos estos metas y objetivos son para el año escolar y debe tener los servicios relacionados esos servicios son todos aquellos que va a necesitar el niño como por ejemplo terapia ocupacional terapia de lenguaje perdón terapia física todo ese tipo de servicios adaptaciones y modificaciones planes de comportamiento si el niño es alguien que está teniendo retos de comportamiento debe haber un plan de comportamiento que tiene que ser parte del IEP y de la reunión del IEP un plan de transición individualizado si es apropiado para la edad para aquellos estudiantes que tienen 16 o más años ellos deben tener un plan de transición individualizado este es un documento adicional que será parte del IEP colocación en el aula donde va a recibir educación notas del equipo sistema computarizado o escritas a mano las notas del IEP son muy importantes tiene que ser un claro reflejo de lo que sucedió durante la reunión todas las conversaciones que se tuvieron durante la reunión en el documento final van a hablar sobre metas y objetivos pero hay muchas cosas que suceden digamos en en la formulación de esas metas y objetivos tal vez hay diferencias entre el padre y el distrito escolar aunque al final la meta es que los padres y la escuela lleguen a un acuerdo las notas deben reflejar las conversaciones las discusiones que tuvieron lugar en la reunión y como los padres y la escuela llegaron a un acuerdo eso es importante porque si ustedes tienen una disputa una disputa con la escuela y tienen que pasar por un proceso de debido entonces estas notas son las que van a ayudar a su caso para demostrar lo que sucedió y cuál fue el desacuerdo entre los padres y la escuela sea sobre un servicio específico o si alguien notó necesidades adicionales y la escuela no respondió sobre ellas o no lo hizo de forma apropiada todo esto es importante documentarlo en las notas del IEP ustedes van a la reunión del IEP perdón si ustedes ven que el documento no refleja todo lo que se mencionó en la reunión entonces incluyen sus propias notas ustedes como padres pueden tener sus propias notas y luego pueden pedirle al distrito escolar que se las añadan al IEP si el distrito dice no no podemos hacerlo o no lo vamos a hacer ustedes pueden hacer una queja queja de cumplimiento lo que pasa típicamente con muchos de los padres con los que yo trabajo es que ellos rechazan las notas del IEP de la escuela y si hay cosas que no son acertadas o que faltan entonces se lo dicen a la escuela como una conversación diciendo vale esto pasó durante la reunión y nos dimos cuenta que no está incluido en las notas del IEP si el distrito escolar está dispuesto a modificar las notas maravilloso pero si ellos no pueden llegar a un acuerdo con la escuela sobre añadir las notas de los padres al IEP se recomienda que si el distrito no lo permite entonces ustedes hagan una queja de cumplimiento y de este proceso vamos a hablar más adelante bueno ahora hablemos sobre cuáles son los derechos de los padres durante la reunión del IEP los padres tienen el derecho a una participación significativa en el IEP pueden hacer todas y cada una de las preguntas presentando una agenda o una lista de inquietudes tomándose el tiempo para pensar en el IEP lo que el hecho de que el padre esté sentado en la mesa de la reunión del IEP no implica que el padre esté teniendo una participación significativa la escuela la escuela la escuela les debe permitir a ustedes hacer preguntas y hablar sobre todas sus preocupaciones los padres tienen derecho a intérpretes durante la reunión del IEP sin costo como lo mencionamos antes se tiene que solicitar con tiempo no pueden anticipar que la escuela vaya a tener un intérprete disponible si no lo han solicitado de nuevo si quieren grabar el IEP tienen que notificarlo por escrito con 24 horas de anticipación y el consentimiento de los padres un IEP no se puede implementar sin el consentimiento de los padres esto es muy importante en muchas de las conversaciones que yo he tenido con padres los padres sienten presión a la hora de firmar el documento esto es porque ellos dicen vale si ustedes no firman entonces no vamos a probar ningún servicio esto no necesariamente es cierto es cierto que si hay cambios que se tienen que añadir al IEP servicios adicionales etcétera ellos no van a tener lugar hasta que el documento esté firmado pero la escuela tiene una obligación de continuar implementando el último IEP firmado entonces el nuevo IEP no entra en vigencia hasta que firma el padre pero el último IEP sí que va a estar vigente y si los padres tienen alguna preocupación deben poder decir déjenme me llevo el documento a mi casa lo voy a revisar despacio y les y les diré mi respuesta en 24 o 48 horas ellos ciertamente pueden hacerlo y los padres no deben sentir presión para firmarlo ahí mismo en la reunión si no han tenido la oportunidad de revisarlo todo o si sienten que tal vez hay cosas que quieren considerar o quieran asegurarse de que esté reflejado en el documento los padres tienen tres opciones en cuanto al consentimiento total perdón en cuanto al consentimiento el primero es consentimiento total es decir están de acuerdo con todo lo que está escrito en el documento el segundo es disentir en su totalidad es decir no están de acuerdo con nada de lo que hizo el documento y la tercera opción es consentimiento en algunas partes y desacuerdo en otras cuando los padres escogen esta última opción yo les recomiendo que escriban específicamente esas cosas con las que no están de acuerdo dentro del documento del IEP no sé yo estoy de acuerdo con la ubicación y estoy de acuerdo con la terapia ocupacional pero yo no estoy de acuerdo con la terapia del lenguaje y no estoy de acuerdo con no lo sé se le negó servicios uno a uno o cualquier otro servicio entonces eso tiene que quedar explícitamente escrito en el documento las cosas con las que ustedes están de acuerdo y con las que no están de acuerdo los padres deben recibir una copia final completa del IEP no se vayan sin esa copia de nuevo si ustedes no están listos para firmar y tienen necesitan tiempo para revisarlo pueden hacerlo pero necesitan llevarse el IEP he visto algunas escuelas que no no tienen el documento finalizado durante la reunión de IEP pero también hemos visto personas que dicen estamos de acuerdo con todo no el documento no está finalizado pero pueden firmar la última página yo les diría no lo hagan no lo hagan hasta que no tengan el documento final completo y hayan tenido la oportunidad de revisarlo no les recomiendo firmar nada si inglés no es su idioma preferido pueden solicitar una copia del IEP en su en su idioma principal esto no va a estar disponible de inmediato la escuela tiene un tiempo específico María hay un hay un tiempo específico para traducirlo no no dice tiempo razonable en mi mente que es tiempo razonable no no sé María Cruz tú tú qué piensas que debería ser un tiempo razonable desde el día de que el IEP se hizo hasta que el padre reciba una copia traducida cuál sería un tiempo razonable en tu mente yo digo 30 días yo creo que si es más que eso no se considera razonable y esto de nuevo es porque los padres tienen el derecho a revisar el documento lo que pasa muchas veces es que en la escuela ha tenido alguien o la intérprete revisar ese ese borrador pero también como lo mencioné al principio ustedes pueden llevarse la casa revisarlo con alguien que usted en lo que ustedes confíen revisen el documento con esas personas y se sienten cómodos entonces lo pueden firmar pero definitivamente si ustedes sienten que tienen razones para no confiar en la escuela yo les no les recomiendo firmar y pueden definitivamente dejarles saber a la escuela estoy lista para firmar pero quiero asegurarme de que tengamos una copia traducida disponible para confirmar que todo está como ya discutimos en la reunión creo que incluso esto le puede poner más presión a la escuela para traducir el documento mucho más rápido de lo normal en algunos casos el IEP se demora 3-4 meses en traducir yo siento que eso no es considerable perdón razonable entonces si eso sucede ustedes pueden hacer una queja de cumplimiento porque no les están traduciendo el documento dentro de un tiempo considerable razonable bueno con respecto a un tema relacionado al IEP este es un riesgo en el que pueden entrar porque puede afectar otros beneficios públicos yo tuve un cliente cuya madre había solicitado servicios en su domicilio y para la supervisión protegida hay un criterio que es que la persona necesita supervisión 24 horas al día 7 días a la semana esto fue denegado estaba hablando con la madre y le pregunté ¿qué documentos le presentaste a la trabajadora social? me dijo me pidieron el IEP y el IPP y le pedí que lo que me lo muestre el IEP era así la mamá solo habla español el IEP estaba en inglés firmado por la madre y en el IEP decía que conforme el consentimiento de la madre el niño solo necesita ser supervisado mientras está en la escuela entonces ahí yo llamé a la madre y le dije mire usted firmó un documento que dice que el niño solo necesita ser supervisado en la escuela y la madre dijo bueno yo no dije eso y ella me y entonces le pregunté ¿por qué no firmaste o por qué firmaste el IEP? y ella me dijo bueno porque sentí que me estaban presionando para firmar el IEP en ese momento que después me iban a mandar la traducción bueno así usted lo tiene que describir cuando vaya a una audición perdón a una audiencia usted va a describir lo que sucedió porque firmó el IEP que usted no entendía que usted confiaba que el distrito tenía todo lo que habían debatido allí entonces es un un tema de el que dijo algo y el que dijo otra cosa entonces si no lo entienden no lo firman esa es la recomendación que tenemos para darles es un gran ejemplo es muy importante también documentar todo muy exhaustivamente en el IEP porque estos documentos suelen ser los documentos que se consideran para otros servicios como IHS elegibilidad para los centros regionales estos son los documentos que llegan a las otras agencias para examinar el nivel de servicios que necesita su niño o su niña entonces si lo que dicen estos documentos no es cierto o preciso puede afectar la elegibilidad para otro tipo de servicios entonces es muy importante que todo quede claramente documentado y que ustedes se sientan cómodos hablando sobre las necesidades de sus hijos yo sé y sé que todos queremos hablar de cuán fabulosos son nuestros hijos y estoy seguro y estoy segura de que todos tenemos niños fabulosos pero en lo que se refiere al IEP tenemos que hablar también de los impedimentos los desafíos y eso está bien la razón por la cual estos desafíos surgen y tienen que estar plasmados en estos documentos es porque eventualmente van a traducirse en los servicios que van a recibir y los servicios no van a venir lamentablemente solo porque hablemos de las áreas de fortalezas y todas las cosas buenas que tienen nuestros niños eso es genial pero en estas instancias tenemos que hablar de sus desafíos porque identificar a un niño con una discapacidad implica que no es que nuestros niños son malos sino que necesitan un poco de más ayuda en algunas áreas y si no hablamos sobre esas ayudas no las vamos a recibir entonces es muy importante les tengo que resaltar mucho que los documentos tienen que ser bien claros bien precisos tienen que incluir los aportes que dan los padres puede que la escuela esté viendo algo que ustedes no ven o que ustedes estén viendo algo que la escuela no ve y todo tiene que quedar plasmado en este documento siguiente por favor bueno sigo yo ok ahora le voy a ceder nuevamente la palabra a María y ella nos va a hablar sobre las quejas o las denuncias que pasa cuando no están conformes con lo que está sucediendo o lo que no está sucediendo con el distrito quiero hablar de estas quejas de cumplimiento porque son muy importantes cuando ustedes presentan este tipo de queja quiere decir que el distrito no está cumpliendo con la ley está violando derechos o incumpliendo leyes el IEP es un contrato entre los padres el estudiante y el distrito si la escuela no está proporcionando los servicios los servicios que acordó en el IEP están quebrando o violando la ley porque la ley indica que eso es lo que tienen que hacer eso es el objeto entonces de una queja de cumplimiento el niño está sujeto a un mandato la escuela tiene una obligación afirmativa de identificar y llevar a cabo una evaluación de discapacidad y eso puede que no suceda y eso puede que sea objeto de una queja de cumplimiento supongamos que la reunión del IEP o el equipo del IEP se reúne sin los padres eso también es objeto de una queja de cumplimiento porque la ley indica que los padres son una parte integral del equipo del IEP o qué pasa si los padres van a una audiencia ganan tienen un fallo a su favor pero la escuela no está implementando entonces la escuela está faltando a su cumplimiento con la decisión entonces piensen en el cumplimiento de la ley y para ello tienen que saber de qué se trata entonces tienen que leer nuestro manual participar en este tipo de formaciones otro ejemplo podría ser si dentro de las 24 horas que notificaron al distrito que quieren grabar el IEP cuando llegan a la reunión lo tienen por escrito enviaron un correo electrónico al distrito escolar y cuando llegan a la reunión les dicen que no la pueden grabar eso también es objeto de una queja de cumplimiento y hay que presentar este tipo de quejas dentro del año de que sucedió la violación con la ley de educación especial por supuesto que no van a esperar un año porque es mucho tiempo y puede ser que no obtengan en ese tiempo lo que necesita el niño van a buscar otras alternativas pero siempre hay fechas límites para presentar este tipo de quejas eso se hace directamente con el departamento de educación de California ellos tienen 60 días para investigar y si la investigación muestra que el distrito no está en cumplimiento lo que hacen es emitir un plan de acción correctiva le van a pedir al distrito que lo emita este plan de acción correctiva quiero distinguir lo que es una queja de cumplimiento con el debido proceso o con ir a una audiencia se los voy a explicar ahora para que tengan un entendimiento bien claro de cuando ustedes pueden solicitar un debido proceso o hacer una audiencia cuando tienen algún inconveniente de colocación o sea no están de acuerdo con el distrito en cuanto a la colocación a la elegibilidad para la educación especial es decir si la escuela niega la elegibilidad para la educación especial eso sería una audiencia de debido proceso cuando ustedes solicitan un servicio y es denegado cuando su niño tiene un servicio y se reduce o cuando la escuela les quita el servicio esas son las razones por las cuales ustedes pueden pedir un debido proceso violación de derechos y queja de cumplimiento supongamos que ustedes sienten que el distrito discriminó a su hijo en base a su discapacidad fue una discriminación digamos completa o que no le proporcionaron alguna acomodación o adaptación bueno ustedes entonces pueden presentar una queja con el departamento de educación y la oficina de derechos civiles tienen 180 días posteriores al caso de discriminación no hay una fecha límite y en nuestro capítulo 6 tenemos más información sobre las quejas de cumplimiento y las quejas ante la oficina de derechos civiles bueno si entonces el caso se trata de un debido proceso a causa de un tema de colocación elegibilidad negación de servicio reducción de servicio se quita su servicio entonces esto no es una queja de cumplimiento sino que vamos al debido proceso se lleva a cabo ante la oficina de audiencias administrativas pero antes de llegar a la audiencia hay posibilidades de tratar de resolver el asunto con el distrito eso puede ser una resolución previa a la audiencia si ustedes lo solicitaron el distrito les tiene que ofrecer esto si el distrito solicita el debido proceso no tienen que ofrecer esta resolución previa a la audiencia es una reunión que se convoca si ustedes tienen un abogado el distrito puede tener un abogado si ustedes no van a tener un abogado el distrito no puede llevar un abogado esta es una oportunidad para ustedes sentarse con el distrito tratar de ver si hay una resolución o también para entender bien los asuntos los inconvenientes de ambos lados y salir de esa reunión sino con una resolución al menos con un mejor entendimiento de lo que está sucediendo y lo que decimos en esta resolución previa a la audiencia no es confidencial esto significa esto significa que en un hecho en un evento sucesivo es decir en la audiencia o en la mediación ustedes pueden presentar información que se ha comunicado en esta resolución previa supongamos que ustedes como padres consentieron a un tema pero ahora no lo resolvieron y están ahora en la audiencia lo que ustedes dijeron el distrito escolar lo puede plantear puede decir ustedes han acordado a tal y cual cosa porque ahora están pidiendo algo el distrito lo puede plantear en la audiencia porque lo que ustedes digan en esta conferencia en esta reunión resolución previa a la audiencia no es confidencial entonces nosotros decimos que la mejor práctica es firmar un acuerdo en donde ambas partes estén de acuerdo en que lo que se dice en esta resolución previa a la audiencia será confidencial si hay un acuerdo de ambas partes esto es algo legalmente vinculante y se puede hacer cumplir ante los tribunales pero puede que ustedes se arrepientan después y cualquier parte rescinda el contrato o revocarlo dentro de los 30 días posteriores a su firma y esta conferencia de resolución previa a la audiencia tiene que ocurrir dentro de los 15 días posteriores a que el distrito reciba la solicitud de los padres para el debido proceso y debe estar terminada dentro de los 30 días de que el distrito reciba la solicitud de los padres siguiente diapositiva otra cosa que puede suceder es ir a mediación es diferente de una conferencia previa a la resolución porque lo que se dice durante la mediación es confidencial no se puede reproducir si van a una audiencia hay un juez en derecho administrativo que viene de la oficina de audiencias administrativas que accede al mediador ese juez está ahí no para escuchar y decidir el caso sino que trata de reunir a las partes no hay audiencia en la que se llega a una resolución no es el mismo juez que atiende el asunto si ustedes van a una audiencia en la reunión previa a la resolución y la mediación puede que haya diversos asuntos a cubrir en la mediación puede que resuelven algunos y nosotros no lo que no quede resuelto en estas dos instancias se pasa a una audiencia entonces a través de estos dos procesos tal vez puedan resolver algunas de las cosas algunos de los inconvenientes la mediación o pedir una mediación no cambia la línea de tiempo de 45 días para ir a la audiencia pero a veces si se puede extender ese tiempo si se necesita tienen dos años a partir de la acción presunta para solicitar la audiencia supongamos una elegibilidad denegada bueno tienen dos años desde el día de la elegibilidad denegada para presentar una audiencia ¿por qué van a esperar dos años? siempre hay que hacerlo lo antes posible dos años en la vida escolar de su hijo es mucho esto se lleva a cabo ante un juez en lo administrativo un funcionario imparcial de audiencias no es como un juicio como el que vemos en la televisión estas audiencias se realizan en una sala el juez está sentado en la cabeza de la mesa un lado está de un lado de la mesa el otro lado está del otro lado de la mesa es muy informal quiero reiterar el capítulo 6 de nuestro manual de usuario que tiene toda la información que les acabo de mencionar siguiente bueno les vamos a presentar acá algunos recursos el contacto con el departamento de educación de california la oficina de audiencias administrativas esa es la audiencia que atiende el caso de ustedes y por cierto si ustedes van al sitio web de la oficina de audiencias administrativas pueden encontrar fallos dictámenes de audiencias sobre educación especial esta es la misma oficina que atiende casos de centros regionales también presentan decisiones de audiencias de centros regionales entonces pueden entrar a la página web y supongamos que quieren ver qué decisiones se han emitido respecto de los servicios compensatorios bueno entonces ustedes tipean servicios compensatorios y van a tener una serie de decisiones de parte de jueces en lo administrativo de parte de la oficina de audiencias administrativas porque esto les informa porque les enseñan sobre las leyes sobre qué hechos los jueces usaron para tomar su decisión y qué falta es algo muy didáctico muy educativo siguiente diapositiva ahora tenemos nuestra línea de admisiones si tienen ustedes algún tipo de consulta pregunta pueden llamarnos o pueden ir a nuestro sitio web pueden conocer más sobre los temas en los que nos especializamos educación especial centros regionales beneficios públicos y llegamos al final de nuestra presentación podemos finalizado este webinario bueno muchas gracias a todos por asistir a nuestra capacitación esta tarde agradecemos su tiempo gracias a María a Maricruz a Disability Rights California a Lonnie también y gracias a nuestras intérpretes Sabrina y Clara y tómense por favor unos momentos para completar la encuesta que compartimos en el chat también vamos a planificar nuestras capacitaciones y grupos de apoyo para el año que se viene así que seguramente van a escuchar noticias de nosotros estén atentos muchas gracias a todos buenas noches gracias